Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Senado de la República. Muy bienvenido, señor presidente. Y darles la bienvenida a nombre de los senadores y del senador Arón Irizar, que me acompaña, a todas las compañeras diputadas y diputados que están el día de hoy aquí con nosotros. Agradecerle a la diputada Marisa Ortiz Mantilla, presidenta de la mesa directiva de IGLOVE México, todo el esfuerzo para poder concretar esta firma tan importante. Para México, el tener la oportunidad de organizar el Encuentro Mundial de Legisladores de IGLOVE en el año entrante es un gran reto, un gran honor y un gran entusiasmo. Como ustedes saben, para México el tema del cambio climático, pues más allá de un tema de moda, más allá de un tema donde todo mundo quiere estar posicionado, para México es una realidad. Pocos países como México han sido afectados por el cambio climático como lo hemos sido nosotros. Por su posición geográfica, México cada día o cada año sufre los embates de un par de huracanes al menos, de inundaciones y de situaciones meteorológicas y atmosféricas que antes no se sufrían en México. El costo que tiene para el Estado mexicano atender todas estas situaciones, bueno, aparte de las incuantificables pérdidas humanas, pues ya está cerca de los dos billones de dólares probablemente. Por lo cual para México es fundamental el que, como lo menciona Lord Diven, tengamos una solución global a un problema global. Como ustedes saben, México organizó la COP16 en Cancún hace un par de años, dos o tres años, y de ahí salieron acuerdos muy importantes, pues para poder enfrentar el cambio climático. Ahí salió la constitución de un fondo verde, un fondo verde que ha impulsado México y Noruega y que hoy está siendo una realidad, cuya intención es movilizar 100 billones de dólares al año para atender acciones de mitigación y de prevención contra el cambio climático, y del cual México se siente fundador y se siente honrosamente parte fundamental para poderlo haber hecho una realidad. Como ustedes saben, también en la reunión de G20 que le tocó organizar a México el año pasado, a nivel de jefes de Estado, fue por primera vez México un país que impulsó que se tratara el tema del cambio climático en esta reunión con los 20 jefes de Estado más importantes del mundo. México también es uno de los primeros países en tener una legislación de cambio climático especializada y que está a la vanguardia en muchos países del mundo. Entonces México siente esto como una lucha propia, como una lucha que vale la pena dar, ¿por quién? por el bien del mundo y por el bien de nuestros descendientes y estamos muy contentos de que en México podamos organizar este encuentro. Este encuentro implica que van a venir centenas de legisladores de todo el mundo, de decenas de países, a reunirse en México a hablar del cambio climático. México está preparado para recibirlos, México tiene una gran experiencia organizando este tipo de encuentros, donde todos se sienten no sólo bien recibidos, sino que todos se sienten en un ánimo constructivo, y es por eso que en México cuando se llevan a cabo estas reuniones siempre se obtienen resultados muy importantes y estoy seguro que no va a ser la excepción. Se tiene previsto y estoy seguro que así será la visita del secretario general de la ONU para la inauguración de este evento, así como del presidente del Banco Mundial. Invitaremos a los presidentes de las instituciones de desarrollo multinacionales, así como a los titulares de los fondos verdes, el fondo de energía, el fondo de desarrollo ambiental que tiene también las Naciones Unidas. Todos tienen un gran interés en participar en este evento. De manera que México empezará a trabajar, pues ya llevamos un par de semanas trabajando en esto, y vamos a trabajar incansablemente para que esto sea una realidad, sea todo un éxito, y podamos seguir contribuyendo a que el tema del cambio climático, la agenda del cambio climático, sea no sólo una agenda políticamente correcta, sino sea una agenda relevante, importante, imprescindible en todos los países del mundo. Sean ustedes bienvenidos y nos da mucho gusto el que México sea el organizador del próximo evento de legisladores de Globe Internacional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.